Domingo Perón. Y hay muchas cosas para decir alrededor de esa figura legendaria, ¿no? Un hombre que es un punto de inflexión en la política argentina, pero también en la economía argentina, en la vida de trabajadoras y de trabajadores. Un hombre que se ganó el amor incondicional de generaciones que a pesar de la persecución y la proscripción siguieron llamándose en secreto, de modo clandestino y cuando lo pudieron gritar, lo gritaron peronistas. A uno le conmueve mucho esta figura desde ya. Pero yo les quiero contar cuál es el Perón que creo que merece ser hoy homenajeado, recordado, reivindicado. Y es un Perón que vive, es un Perón vivo. Porque el Perón funerario, el Perón que algunos reivindican para tomar distancia de las transformaciones del presente, es decir, esos que conciben a un Perón conservador cuando su figura fue la de alguien que estuvo bastante alejado del pensamiento conservador, en todo sentido, más que revivir a Perón y homenajearlo, lo vuelven a matar. Y lo matan de un disgusto. Hoy está abriendo página 9 del diario Clarín, el Secretario Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, su Secretario General, Antonio Galó, una solicitada, paga, esto sale mucha plata, solicitada, paga, mucha plata, para decir que hace 47 años fallecía Juan Domingo Perón, la obra de Perón en lo político, en lo económico, en lo social, le valió ser amado profundamente por el pueblo, etc. Hay un contrasentido en decir eso de Perón y ponerle plata a Clarín. Hay un contrasentido. Otro sindicato también. El Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Secretario General, Oscar Rojas, guía, líder y símbolo de los argentinos, también reivindica a Perón con una solicitada en Clarín. ¿Estarán al tanto, acaso, que Clarín es el dueño de Telecom? ¿Estarán al tanto, muchos, y Clarín se niega a retrotraer los aumentos que impuso en la conectividad, en el cable, en el Internet, en el teléfono? ¿Estarán al tanto de esas cosas? ¿Encima le quieren dar más plata? ¿Qué clase de peronismo es ese? Y esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo siempre digo que hay tantos peronismos como gente que se reivindica peronista. Porque hay un peronismo para cada ocasión, hay un peronismo para cada necesidad, hay un peronismo para cada momento, ¿no? Sin embargo, yo le decía que a mí me gusta reivindicar y homenajear cuando se cumple esta fecha, no la muerte de Perón, sino la obra, la creación, porque la gente vive en sus creaciones. Y nadie, nadie reivindica mejor al Perón vivo que Cristina Fernández de Kirchner. Nadie. Habla Cristina y Perón vive. Habla Cristina y Perón vive. Habla Cristina y Perón vive. Tengo algunos pasajes. Hoy se estuvieron entregando tablets, Compus, en Lomas de Zamora, y allí estuvo la vicepresidenta de la Nación. Y habló de Perón. Pero no habló del Perón arriba de su caballo pinto, como si fuera una leyenda pasada, una leyenda agotada. Habló del Perón de los derechos, del día a día, de lo que los peronistas tienen que hablar. O mejor dicho, de los peronistas que creen en el Perón que vive, tienen presente por estas horas o en estas fechas. Les decía, estuvo allí la vicepresidenta, estuvo Cristina Kirchner, y otra vez tengo que decirlo antes de empezar a escuchar junto a ustedes algunos audios. Siempre entiendo algo nuevo cuando Cristina habla. A muchos les pasará. Los que hemos perdido, los machirulos que hemos perdido la vergüenza de admirar y reivindicar a una mujer como Cristina Kirchner por su valía política, por su coraje, por su inteligencia. Tenemos una ventaja frente a otros, y es que estamos abiertos a aprender siempre. Y hoy noté que Cristina hace la diferencia de toda la otra dirigencia, porque Cristina le habla a la gente. Ahora cuando escuchemos los audios yo se lo voy a remarcar eso. Cristina no le habla a las corporaciones que le pagaron la campaña, a los Mario Negri, a los de Juntos por el Cambio, a los Lavañistas. No, 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 no. O sea, Cristina no le debe nada a Techina, Pfizer, no les debe nada. Cristina y le habla a la gente. Y la gente la ama o la odia, no importa. Pero es la única que mantiene encendida la antena para tratar de comunicar y comunicarse con aquellos que le dan sentido a la democracia. que no son las corporaciones, las empresas, los poderosos, los privilegiados, sino hace 70 años como ahora los humildes de la patria o la gente de trabajo, los que trabajan, las que trabajan en una fábrica, en una oficina o en su casa o en la calle barriendo, no importa. Las y los que trabajan detrás de un mostrador, en un torno, el pequeño y mediano empresario, la pequeña y mediano empresaria, el comerciante, los y las que trabajan. Esa clase de gente es la que recibe el mensaje de Cristina. Y después habrá, insisto, gente que la ama y gente que la odia. Habrá gente que la idolatra y otras que no la quieren ni escuchar. Pero lo que nunca van a poder decir es que Cristina le ha hablado a los poderosos. Y lo que alguna vez alguno que otro va a reconocer, posiblemente en un tiempo, es que es verdad que cuando ella hablaba se le entendía. A ver, primero de julio les decía habla Cristina y Perón vive. Dame el audio uno, Yeye. Hoy, primero de julio, aniversario de la muerte de Perón. A mí me gusta recordar al Perón vivo, que es mucho más valioso. Y Perón en el exilio, es una grabación que él hace en el exilio en Madrid, comentaba el tema de la universidad, de la universidad pública, nacional y gratuita. Que cuando llegó él al gobierno decretó la absoluta gratuidad de la universidad nacional pública. Y él lo decía, era muy, era muy interesante lo que él dice. porque él dice no solamente como el derecho universal, sino también con un criterio si se quiere utilitarista. Porque él decía eliminamos los aranceles, eliminamos los derechos de exámenes, porque de esta manera además, permitiendo que fueran a la universidad no solamente 100.000 elegidos, sino que pudiera llegar a los 4 millones, íbamos a encontrar mucha más materia gris. Por una cuestión de lógica, se encuentra mucha más materia gris entre 4 millones que solamente en círculos reducidos. Quiero decir, y esto es aplicable a todo, a la vida es aplicable. Si todos los pibes tienen computadoras, incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías, o también descubran sus calidades artísticas. Ahí estábamos escuchando, es el primero de los audios de hoy en Lomas de Zamora, ¿no? Claro, muchos no saben, muchos no conocen, muchos no se recuerdan, porque tampoco lo recuerdan los sindicatos, los que se dicen peronistas, Barrio Nuevo no van a decir esto. La gratuidad, la gratuidad de la enseñanza universitaria en la Argentina fue asegurada, garantizada por Perón. ¿Por qué después se hicieron gorilas? Yo no lo sé. ¿Por qué alguien que estudia después quizá abjura de aquel que le dio la posibilidad y a partir de una falsa idea meritocrática desconoce que hay una deuda para los con los que vienen atrás? Porque, ¿saben qué? Esa universidad fue gratuita, como bien dice Cristina, para que muchos pudieran estudiar, y cada vez más, porque había más materia prima, lo dice bien, en cuatro millones de personas que en cien mil privilegiados que eran los que accedían a la universidad. Pero, era gratuita para los que estudiaban. La pagaban los que trabajaban. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad ni a la escuela, apenas terminaron la primaria. Entonces, la deuda que muchos profesionales tenían para pagar con sus padres, no se paga con los padres, se paga con los hijos. Con los hijos de uno y con los hijos de los otros. Eso enseñó el peronismo. Eso lo enseñó el peronismo. Pero algunos se ve que se olvidaron. Pero sí, señores, son tan negacionistas del peronismo. Algunos que se olvidan que la gratuidad la garantizó Juan Domingo Perón. Lo dijo Cristina, no lo dijo Caló. Ni Barrio Nuevo, ni Julio Bárbaro, ni todos los que se dicen peronistas, y yo no le puedo negar la condición de peronista a nadie, absolutamente a nadie, lo dije. Pero me parece que cuando algunos hablan, Perón vive. Y cuando otros hablan, Perón está allí, donde ustedes saben que está. Entonces, me parece a mí que podemos volver a escuchar ahora a Cristina, porque Cristina habla de los 70 años, y habitualmente, ¿no? La derecha dice, no, porque hace 70 años, hace 70 años la Argentina entró a la modernidad, esclavistas. Eso es lo que son, cada vez que niegan, que gracias al peronismo, hubo aguinaldo, hubo vacaciones, trabajo digno, progreso, desarrollo de la industria, autonomía, gratuidad universitaria. Argentina entró a la modernidad gracias a ese general popular tan denostado, pero tan denostado, al que algunos matan en solicitadas, y otros, u otras en este caso, reviven en sus discursos. Escuchamos el audio 2. Yo otro día escuchaba que alguien decía, no, este país hace 70, no, hace 70 años nada. Hace 70 años Perón establecía que la universidad pública debía ser gratuita. Hace 70 años se establecía el aguinaldo, el derecho a las vacaciones pagas, a la licencia por enfermedad. Más adelante pudimos hacer muchas cosas más, también con ciencia, con tecnología. Yo creo que hoy estamos en condiciones los argentinos y las argentinas de poder sopesar las políticas que nos han dado resultado, porque más allá de la ubicación partidaria que cada uno o cada una tenga, yo creo que en el año 2015 éramos más felices de lo que vino después. No tenga ninguna duda, vicepresidenta de la nación, que éramos más felices, seguro. Mucho, mucho más felices. y vamos a volver a ser felices. Vamos a volver a ser felices. Esto es que repetílo como un mantra. En el audio 3, Cristina va a hablar de la autoestima, lo va a decir de otra manera, pero es la autoestima nacional. Eso también trajo el peronismo a la patria. Autoestima nacional. Perón decía entre otras cosas que no importaba qué camiseta tenía, se amaba la patria. Era uno de los nuestros. Por eso siempre el peronismo plantea una discusión que va más allá de la derecha y la izquierda y ese tipo de categorías. Era lo nacional y lo no nacional, lo antinacional. Y había gente que podía ser nacionalista de derecha y había gente que podía ser nacionalista de izquierda, popular, revolucionaria. Y había otros que, sin embargo, jugaban en algún en algún extremo que no no era el de la derecha, podía ser incluso el de la izquierda, pero su forma de ver las cosas era antinacional. Bueno, de hecho, ustedes conocen la historia tanto como yo, la Unión Democrática. Un arco que iba derecha a izquierda auspiciada por Braden, el embajador de los Estados Unidos. Ahí está toda la explicación. Y por otro lado, las fuerzas nacionales, populares, revolucionarias de ese tiempo, alineados detrás de Juan Domingo Perón. Así que, yo creo que en este caso, Cristina habla de eso, de la autoestima, de cómo tratan de agradarnos la autoestima. Todo el sistema de comunicación hegemónico está hoy alineado, sincronizado, con más fuerza que nunca para hacernos sentir que no valemos nada. Porque los pueblos que creen que no valen nada son pueblos que son más fáciles de sojuzgar, más fáciles de engañar, más fáciles de vencer, más fáciles de derrotar. La clave, y esto después lo dijo Néstor Kirchner, es la autoestima. La autoestima nacional. Que va más allá del patrioterismo, del orgullo sin sentido. No, no, no. Es un orgullo con sentido. La autoestima es saber que somos importantes. Pero para saber que somos importantes tenemos que conocer la historia y también entender que el otro es parte de la patria. La patria es el otro. No es solamente un eslogan. No. Es entender que con el otro estamos construyendo algo que es nuestro. Y lo nuestro se defiende. Claro, yo lo digo así. Cristina lo dice mejor. Escuchamos el audio que viene. Estaba mirando también un videíto que circula sobre un programa de televisión en un canal de noticias. No puedo decir La Nación Más. Donde el otro día entrevistaban a un prestigioso infectólogo que había recibido el honor, la distinción de convertirse en investigador asociado de la Universidad de Washington. Bueno, le decían que qué honor que era, qué maravilla. Vos veías por dónde venía, ¿no? Como que te reconocieron en el exterior. Aclaro que no sé si científico puede ser que esté en las antípodas nuestras de pensamiento. Pero quiero reflejar esto porque es muy interesante. Porque le tiraban flores y flores y flores para decir que acá todo es más o menos pero allá es una maravilla. Y cuando el hombre finalmente puede hablar después de tanto elogio y tanta flor tirada dice, sí, sí, pero yo lo que quiero agradecer es a la educación pública y gratuita porque estudié 25 años en mi país estudié 25 años gratis en mi país y cuando cuento acá por Washington que estudié 25 años gratis no lo pueden creer y abran los ojos como el dos de oro. Digo esto para que recordemos todas las raíces de dónde venimos y que no crean que porque fueron a Oxford o a Harvard son mejores y nos miran por arriba del hombro a los universitarios que no tenemos más que los pergaminos de esta gloriosa y orgullosa universidad pública. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Vamos a escuchar otro audio, Cristina. ¿Qué hubiera pasado dice ella si se hubiera continuado con el conectar igualdad en el marco de la pandemia? ¿Qué hubiera pasado? Lo dice ella, a ver. Yo pensaba si hubiéramos continuado con el conectar igualdad como bien decías vos como lo decía también Martín qué diferente hubiera sido tal vez todo este problema de las clases presenciales de la pandemia porque en realidad el problema no son las clases presenciales. Todos queremos que los chicos vayan al colegio o por convicción o por comodidad seamos honestos y sinceros o por convicción porque queremos que los chicos vayan al colegio y muchas veces también porque los padres no saben qué hacer con los chicos y el colegio es un lugar donde los chicos aprenden, están y los chicos se miran entre ellos y saben que esto es así y aplauden y claro es la realidad entonces yo creo que hubiera sido muy distinto todo este tema porque además hubiera habido todo un ejercicio permanente de conectividad de conectarse virtualmente y entonces las cosas hubieran tenido mayor familiaridad para el tratado de la conectividad y del Zoom y de la lejanía que no nos gusta a nadie. ahí la escuchamos ¿vieron cuando yo digo que habla a la gente? le habla a la gente se entiende ¿no? es sencillo dijo todos queremos los chicos allá en la escuela algunos por convicción de que tienen que estudiar y otros por comodidad entiende la sociedad en la que vive Cristina la entiende mucho más que otros que otros que le hablan a las corporaciones le hablan a Techin le hablan a Clarín quieren aparecer diciendo cosas inteligentes en los canales y no son capaces de decir cosas que se comprendan comprensibles en una tarima en un distrito como Loma de Zamora o donde sea Cristina le habla a la gente es muy distintivo de de ella el audio 5 en el audio 5 vuelvo a hablar del 2015 Cristina acá pero habla también de la deuda y del Fondo Monetario Internacional todos los problemas que tenían se multiplicaron y se agravaron en los cuatro años posteriores hasta el infinito y surgieron algunos que no teníamos como esta deuda del Fondo Monetario Internacional al que le debemos 45 mil millones de dólares y no construimos ninguna planta depuradora no le prestamos a ninguna empresa el dinero para hacer una fábrica mejor no mejoramos los salarios de los docentes universitarios ni tampoco compramos 5 millones de computadoras y sin embargo debemos 45 mil millones de dólares que no debíamos esto en lo que es el Fondo Monetario Internacional que va a pretender condicionarnos políticamente en las políticas económicas no quiero hablar de lo que ya se reestructuró que fueron otros 90 mil 80 mil millones de dólares a ver insisto en esta idea hoy le debemos 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario más todo lo reestructurado lo cierto y lo concreto es que esos 45 mil millones de dólares son realmente un cepo es el cepo que nos dejó Macri es el cepo para atarnos a las políticas fondomonetaristas políticas de ajuste de recorte del gasto históricas que empobrecen a la gente que empobrecen al país está tratando Martín Guzmán Alberto Fernández Cristina Kirchner la verdad están tratando de ver de qué manera se puede hacer un acuerdo donde haya una quita un tiempo pero la verdad nos dejaron engrillados estamos peor de lo que uno cree esa deuda no existía esa deuda la contrajo Macri que ahora anda paseando por el Mediterráneo esta es la verdad esta es la verdad y Cristina también habla con la verdad lo dice los otros mueven así un poco la cintura se acomodan como pueden en el sillón y dicen no esto podemos hacerlo y hay otros que dicen no hay que arreglar rápido con el fondo ¿qué vas a arreglar rápido con el fondo? ¿qué cosa? ¿cuál es el apuro de arreglar con el fondo si estamos en un cepo estamos engrillados no nos vamos a ir a ningún lado en todo caso que el arreglo espere en tanto y en cuanto ese arreglo imponga mayores restricciones a la vida de todos los días de eso también por supuesto habló Cristina me interesa ahora que escuchen el audio 6 porque ella habla de cuando la pandemia termine escuchen 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 lo que dice superada esta etapa y también durante esta etapa vamos a necesitar sentarnos en serio para ver cómo hacemos porque el mundo yo leí cuando empezó esta la pandemia había algunos discursos de que vamos a ser mejores más justos más no tengo la perspectiva de que cuando esta pandemia termine los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres vamos a la misma convicción participamos de la misma convicción cómo se corrige eso no yo creo que siendo desobedientes Perón fue un gran desobediente Cristina Kirchner es una gran desobediente desobediente no quiere decir hacer barullo para nada desobediente no quiere decir romper por romper desobediente quiere decir no obedecer el mandato que impone el estatus quo tiene que hacer algo distinto Perón hizo cosas distintas Néstor hizo cosas distintas Cristina Kirchner llama a hacer cosas distintas ¿por qué? porque lo venimos contando nosotros acá el después de la pandemia va a ser ese mundo va a ser un mundo con ricos mucho más ricos menos ricos mucho más ricos y con muchos pobres más pobres de lo que eran antes de la pandemia ese va a ser el resultado y ahí te quiero ver ahí te quiero ver estamos en tránsito estamos en tránsito a a eso el audio 7 también habla de ese día después lo escuchamos dale pese a todo ese bombardeo mediático que se hizo desde el primer día para que no se cuidaran para que no importara para que quisieran hacer lo que no había que hacer en fin esa cosa que no logro entender que es lo que persigue la verdad que creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina yo creo que en algún momento pensé bueno si es un anti nosotros pero están las cosas que dicen que siento que en realidad a los que odian es a los argentinos y no lo pueden decir se quieren ir y no pueden ir algunos y entonces o porque ganan acá mucha plata y les conviene que todo siga mal la verdad que no alcanzo a entender pero quiero decirles a todos y a todas que cuando pase esta pandemia porque va a pasar vamos a tener que hablar en serio de responsabilidades pero no ir a la televisión a zarasear cuando viste no, no estoy de acuerdo con nada pero hay que hacer las cosas mejor sí, bueno, claro pero son todas generalidades zarazas condenas y denuncias que redundan finalmente en una Argentina de oportunidades perdidas una Argentina de oportunidades perdidas hay que pensar hay que pensar en la Argentina y hay que pensar en las oportunidades por concretar yo creo que los que no entienden a Cristina viven hundidos en un lago de pasiones tristes sus pasiones tristes son que todo está mal que nada sirve de nada que no hay que creer en nadie que todo puede ser siempre peor y no mejor que este país es inviable que todo es una porquería que afuera todo es mejor esas pasiones tristes que en realidad amargan amargan la vida y amargan la sangre por suerte tenemos a una persona que cuando habla desafía esas pasiones tristes les plantea dejen de de plantear este tipo de de arrebatos donde tratan de empujar al que gobierna para que se caiga y donde todo el día están con su con su zaraza como dice Cristina con sus denuncias con este con esa construcción lenta y demoledora de una Argentina de oportunidades perdidas hay que levantar este país este país antes de que llegara Perón tuvo una década que se llamó la década infame no se llamó la década infame porque era un momento feliz no se llamó la década infame porque era el mejor instante de la Argentina se llamó la década infame entre otras cosas porque además la infame era triste porque era una Argentina sin derechos porque era una Argentina con hambre porque era una Argentina nada con gente con gente que estaba sola y esperaba que apareciera la oportunidad de días más felices bueno los días felices volvieron los días felices volvieron y volvieron cuando llegó este general que hoy recordamos y fue ungido por la voluntad popular expresar una enorme manifestación que fue la del 17 de octubre para ser la persona no el ser providencial pero si la persona que llevó ahora adelante un proyecto nacional popular de justicia y de reparación dice el peronismo habitualmente que los días más felices fueron son y serán peronistas eso lo dicen incluso aquellos que son peronistas pero que añoran al Perón muerto me gusta más cuando lo dice alguien que añora al Perón vivo hoy el Perón vivo estuvo ahí donde Cristina habló después dijo algo sobre el final habló de un rapero en realidad es un es una mezcla rapicumbia no sé cómo definirlo no sé cómo se llama elegante se llama escuchamos el audio 8 hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe elegant creo que se llama elegant ¿no? un rapero yo les recomiendo que lo que lo que lo escuchen porque él dice que con esa conectar igualdad en el 2014 con que recibió el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube en el mundo bueno es increíble ¿no? porque hablando de un rapero músico reivindica un programa un programa que fue realmente un programa de distribución un programa de incorporación de jóvenes a la tecnología un programa de avanzada que era la distribución de networks y a partir de esa network la creatividad alguien que es artista que se vuelve artista pero que no es solamente reconocido por el barrio ya es reconocido en el planeta a través de de YouTube Cristina le habla a la gente le habla a la gente y de cosas que todos entendemos y no dejan de ser profundas eso para un comunicador comunicadora es de lo más difícil si encima sos político-política debe ser todavía más difícil ¿sí? porque bueno no es el metier se supone aunque un político tiene que comunicar bien pero un comunicado muy bien muy pero muy bien Cristina también bueno les decía arranqué esto comentándoles que hay gente que añora un perón en mortaja otros añoran un perón en uniforme y Cristina hoy reivindicó al perón que vive que vive en estos pequeños grandes derechos asegurados en todas esas cosas que hacen de Argentina un país mejor mientras incubamos las luchas que harán posible los nuevos días felices porque los días felices van a volver no tengan ninguna duda vamos a escuchar ahora a simplemente